Vamos a pasar ahora al Ministerio de Defensa, donde Rubén Paulino Sema, el ministro, fija posición respecto a las denuncias de tráfico ilegal de haitianos en la frontera. Adelante, vamos a escuchar. Ustedes, para que sepan que las Fuerzas Armadas es responsable de resguardar nuestra frontera terrestre y que en ningún momento, en ningún momento, y le quede claro, hemos desamparado nuestro rol como Fuerzas Armadas. Además, durante el periodo del año de agosto de 2016 hasta la fecha, le vamos a dar unos datos estadísticos para que vean cómo hemos ido controlando nuestro flujo migratorio en la frontera, en coordinación con las autoridades correspondientes de migración de Cefrón y el Ejército de República Dominicana. A través de la Dirección General de Migración y con el permiso del Comandante Muñoz, se han deportado 37.833 indocumentados por las fronteras terrestres. No se han admitido, por diferentes razones, de que no tienen el pasaporte, de que no tienen el carnet del Plan Nacional de Regularización, o que no tienen ningún documento. No han admitido 22.500. Y han retornado de manera voluntaria 228, con la asistencia de la Dirección General de Migración. Pero el Ejército, a través del GEDO, ha devuelto 32.071 indocumentados que han intentado cruzar nuestra frontera. A través del Cefrón se han devuelto 47.779. Eso suma un total de 140.171 indocumentados que se han devuelto de nuestra frontera en este año. Léase de enero hasta julio. Eso significa un control eficiente y eficaz de nuestra frontera. Entendemos que algunos videos que andan en las redes sociales no son la realidad que está viviendo nuestro país en toda la línea fronteriza. Otro de los controles que hemos tenido en toda nuestra frontera y se puede determinar a través de las incautaciones que hemos realizado en los diferentes productos que tradicionalmente se hacen contrabando en nuestra frontera. Solamente de ajo se han incautado 120.365 libras. Cigarrillos, hemos incautado 15.752 unidades de cigarrillo. 15.752.000 unidades de cigarrillo. Eso es increíble eso. Alcohol, 76.261 botellas. Sopitas, 1.124.000 unidades. Y carbón, 9.497 sacos de carbón. Eso significa que las Fuerzas Armadas, a través de sus diferentes departamentos investigativos, a través del Ejército y el CESFRON, tienen un estricto control de nuestra frontera. La República Dominicana puede tener la seguridad de que estamos trabajando para controlar toda nuestra frontera. Tenemos un compromiso con el país, con el Presidente de la República y no fallaremos. Le vamos a explicar, a través del General Santo Domingo Guerrero Clase, cómo han surgido los diferentes videos y desde qué fecha están subiendo videos en las redes sociales. Todos los videos que actualmente están en las redes son viejos. Solamente hay un video de este año. Los otros son de años anteriores. El General Clase le va a explicar de cuáles años y en qué periodos. Pónganle los micrófonos a clase. Bueno, estábamos escuchando al Ministro de Defensa, Rubén Paulino Sem, decir que el Ministerio de Defensa precisamente tiene control absoluto de la frontera dominico-haitiana. Estaba mencionando la cantidad de artículos incautados en el tráfico de cigarrillos, de alcohol, de alimentos, también de indocumentados. Se están ofreciendo en estos momentos esta rueda de prensa en el Ministerio de Defensa y por supuesto más adelante vamos a hacer contacto. Bueno, tenemos ahí imágenes porque ahora va a pasar al General Santo Domingo que va a precisar otros temas en relación a la frontera dominico-haitiana. Vamos a escuchar. Estos videos que están circulando en las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, los cuales han sido grabados en épocas que no se corresponden con la realidad. Sin embargo, lo están presentando en los medios digitales como que está ocurriendo en estos momentos. Por ejemplo, hay dos videos que presentan el contrabando y el apilamiento, por así llamarlo, de madera. Esa madera es guaconejo que es una madera que sirve para producir esencia para perfumes. Es bastante valiosa la esencia. Sin embargo, esos fueron grabados entre el año 2009-1 y el 2015 el otro. Hay otro video que muestra a un grupo de nacionales extranjeros en tiendas en este caso haitianos que va caminando a pie. Ese video fue grabado como parte de una campaña publicitaria de un candidato a un cargo municipal a principio del año pasado. Entiéndase, como parte del torneo electoral que se celebró el año pasado. Otro video es el que muestra a un supuesto nacional haitiano hablando y eso fue grabado de cómo es el tráfico de migrantes que pagó un dinero y esa cosa. Ese video fue grabado hace más de dos años en la comunidad de La Vigía en Dajabón. Incluso, si ustedes lo ven, se van a dar cuenta de que la instalación militar que sale en el mismo está de color verde y todas las instalaciones militares ya por parte del mando militar han sido se ha ordenado que se han pintado de este color lo que se conoce como digital. Hay también un video al jefe de la CESFRON General Santo Domingo Guerrero precisando sobre esos videos que circulan en redes sociales de que hay indocumentados haitianos haciendo actos no adecuados aquí en territorio dominicano y él dice que son cosas del pasado que son videos de otros años y explicaba los detalles. Más adelante vamos a tener otras informaciones en relación a esta rueda de prensa conjunta que están ofreciendo en este momento en el Ministerio de Defensa.